El próximo sábado 17 de octubre en el Teatro de las Lagunas, en Mijas, regresa el musical de gran éxito, el que yo he visto, he tenido el placer de presenciar las mil y una coplas, con mi queridísimo y vuestro queridísimo Eduardo Bandera, con Jonas Campos, con María Lozano, de verdad, no os lo deís de perder, porque es un espectáculo único en Igualdad. Y Eduardo está, está, que se sale. Un abrazo amigos. 17 de octubre, sábado, Teatro de las Lagunas. Un beso. Las mil y una coplas. Hola amigos, quiero contaros a todos que este sábado 17 de octubre, en el Teatro de las Lagunas de Mijas, tenéis un espectáculo maravillosísimo. Las mil y una coplas, con Eduardo Banderas, Jonas Campos y María Lozano. Yo de ti no me lo perdería, porque es un espectáculo, como bien te digo, grande, grande, grande. Las mil y una coplas, 17 de octubre, en el Teatro de las Lagunas de Mijas. Allí, os quiero ver a todos. Besitos. El sábado 17 de octubre regresa la obra Las mil y una coplas, con el gran Eduardo Banderas, Jonas Campos y María Lozano, en el Teatro de las Lagunas de Mijas. Que de mosca hay aquí. Un abrazo, muy grande. El 17 de octubre regresa el musical Las mil y una coplas, en el Teatro de las Lagunas de Mijas. No se lo pueden perder con Eduardo Banderas. Hola, soy Manuel Ruiz Queco y quiero deciros que el 17 de octubre regresa el musical Las mil y una coplas, con Eduardo Banderas, Jonas Campos, María Lozano, no te lo puedes perder. Y si llueve, y si llueve, y abre tu paraguas, tú sabes que siempre te llevaste el gato al agua. Ya sabéis, 17 de octubre, Teatro de las Lagunas de Mijas. Disfrutar. Hola, soy María Vidal y estoy aquí para recordaros que el sábado 17 de octubre regresa el musical Las mil y una coplas, con Eduardo Banderas, Jonas Campos y María Lozano, al Teatro Las Lagunas en Mijas. No os lo perdáis, os lo recomiendo. Un beso. Bueno, no sé qué estáis esperando para sacar las entradas, para ver ese pedazo de musical de Copla. Un musical perfecto con mi gran amigo Eduardo Banderas, con el niño Jonas y la Lozano. Bueno, vaya pedazo de espectáculo. No os lo podéis perder. Yo voy seguro, Eduardo. María de la O, que desgraciadita gitana, tú eres teniéndolo todo. ¡Olé! ¿Te gusta la copla? Por otro lado, puedes perder el espectáculo de Eduardo Banderas, las mil y una coplas en el Teatro de Mijas, con Jonas Campos y María Lozano, que se me había olvidado y lo he tenido que mirar. ¡Me voy! Hola amigos, el sábado 17 de octubre, regresa el musical Las Mil y una Coplas, en el Teatro Las Lagunas de Mijas. No podéis perderoslo, porque está nuestro amigo Eduardo Banderas, que fue un ascampo. Y a mí, y a María Lozano, que yo ahí, ya ahí me muero. Así que, os espero, no podéis perderoslo y que hasta yo me voy ahí. No dejarlo solito. Hola, soy José Manuel Almani y me quiero sumar a este gran evento de la noche de mil y una coplas, en el Teatro de Mijas, para que disfrutéis y os paséis el escándalo, como merece la historia, por mi amigo Eduardo Banderas. ¡Saludos para todos, eh! ¡Para todos! ¡Vamos allá! Hola, soy Chalo Reina y quiero mandar un saludo muy cariñoso. Y ya aprovecho para deciros que el próximo 17 de octubre, en Mijas, vuelve las mil y una coplas, de la mano de Eduardo Banderas, de Juan Alcampo, de María Lozano. No os lo podéis perder, porque es un espectáculo maravilloso. Ya sabéis, las mil y una coplas. Hola, soy Miguel Caiseo y te pido que no te pierdas el fenomenal espectáculo en el Teatro de las Lagunas, de Mijas. Las mil y una coplas, con Eduardo Banderas, con Yonet Campo y con María Lozano. Un súper espectáculo. No te lo pierdas el Teatro de las Lagunas, de Mijas, el sábado 16. Un abrazo muy grande para todos, no lo olviden. Eduardo Banderas, Juan Alcampo y María Lozano. Un beso muy fuerte. Queridos amigos, soy Marían Conde y es que me acabo de enterar que el día 17 de octubre, vuelven las mil y una coplas al Teatro Las Lagunas de Mijas. Y no os lo podéis perder, porque ¿quién va a estar ahí? Nada menos que Eduardo Banderas, Jonás Campos, cantando y María Lozano. ¡Qué tres figuras! Escuchadme, yo lo he visto. No te lo puedes perder. El día 17, sábado. Hola, soy Leonardo Dante y quiero decirte que el 17 de octubre, en el Teatro de las Lagunas de Mijas, regresa el musical Las Mil y Una Coplas, con Eduardo Banderas, Jonás Campos y María Lozano. No te lo puedes perder. El sábado 17 de octubre regresa el Teatro de las Lagunas de Mijas, la obra Las Mil y Una Coplas. Ojalá Jonás Campos, María Lozano y Eduardo Banderas empiecen con buen pie. Con buen pie. Hola amigos, soy María José Santiago. El próximo sábado 17 de octubre, vuelve a Mijas, al Teatro de las Lagunas, el musical de Las Mil y Una Coplas, con Eduardo Banderas, Jonás Campos y María Lozano. No se lo pueden perder, es un musical extraordinario. Ya saben, sábado 17 de octubre. Hola, soy Tomás García. Perdonad estos pelos, pero me habéis pillado tumbados las cosas del azar. Mira, el próximo sábado 17 de octubre, las Mil y Una Coplas, en el Teatro de las Lagunas, de Mijas, no te lo pierdas, a las 10, con Eduardo Banderas, con María Lozano, con Jonás y con un montón de gente de Málaga y de la provincia, porque Eduardo todo lo que toca lo convierte en oro. ¿Está bien? ¿Así? ¡Mándame los 50 euros, cabrón! Bueno amigos, soy Justo Gómez y desde aquí quiero invitaros el sábado 17 de octubre en el Teatro Las Lagunas, allí en Fuigirola, de que no os podéis perder el musical Las Mil y Una Coplas. Bueno, en ella está María Lozano, Jonás Campos y Eduardo Banderas. Así que a las 9 de la noche, a las 21 horas, Teatro Las Lagunas, Las Mil y Una Coplas. No os lo podéis perder. Un besito y mucha suerte. El próximo 17 de octubre vuelve el musical Las Mil y Una Coplas al Teatro Las Lagunas, de Mijas, con Eduardo Banderas, María Lozano y Jonás Campos. No te lo pierdas porque te vas y casamos. Allí te pueden ver. Amigos, soy Manolo Melina, que he estado yo viviendo y que sea muy tranquilo y me ha sonado como viera el Eduardo Banderas, para que yo le grabara un vídeo para promocionarlo del día 17 de octubre en el Teatro Las Lagunas de Mijas. Y yo, como por mi Eduardo Banderas, soy capaz de irme a cenar con Belén Esteban, los dos solos, fíjate tú. Pues aquí estoy. 17 de octubre, en el Teatro Las Lagunas de Mijas, un espectáculo de bonito que se llama Las Mil y Una Coplas con Eduardo Banderas, mi querido Jonás Campos y mi María Lozano, que cantan unas coplas de bonitas, de estas coplas que tú dices. Yo voy a llorar antes de que empiece la copla a sonar. Tú me estás entendiendo, ¿no? Ea, pues toma nota. 17 de octubre, Teatro Las Lagunas de Mijas. No te vayas un burro que el animalito no tiene culpa ninguna de que tú te quieras ir a ver una copla, ¿eh? Y compra las entradas, por Dios, compadlas rapidito, porque cuando se anuncia Las Mil y Una Coplas, Las Mil y Una Entradas vuelan, ¿eh? Así que iros para allá. 17 de octubre, Teatro Las Lagunas de Mijas, Eduardo Banderas, Jonás Campos y María Lozano. Mil y una coplas y mil y una gracias me vais a dar cuando veáis ahí este vídeo que yo estoy grabando y os animéis a ver el espectáculo, ¿vale? Ea, pues ya lo he dicho todo. Y ya está. Mira, me voy a pagar en tu coño. Hola a todos, soy Virginia Lózzi y os animo a que presenciéis el próximo 17 de octubre el regreso del maravilloso musical Las Mil y Una Coplas en el Teatro Las Lagunas de Mijas con mi queridísimo Eduardo Banderas. Un abrazo para todos. Hola, el 17 de octubre en el Teatro Las Lagunas de Mijas regresa el musical Las Mil y una coplas. Con Jonás Campos, con María Lozano, con mi gran amigo Eduardo Banderas, al que adoro. Así que no lo podéis perder, ¿eh? Perdonadme el careto, pero es que Eduardo me ha pedido a las 8 de la tarde de un domingo que le ponga el vídeo y no tengo ganas de arreglarme. Pero vosotros no os perdáis el musical. Hola amigos, soy Javier Bayerpín, bueno, ya me conocéis, ¿no? De los hombres a los un punto con Inaz. Y nada, decidos que el próximo 17 de octubre en el Teatro Las Lagunas de Mijas vuelve el musical Las Mil y Una Coplas. Con María Lozano, con Eduardo Banderas, por supuesto con Jonás Campos. Voces preciosas que yo no me voy a perder. Así que nada, no perderselo vosotros, que luego me lo vais a agradecer. Venga, hasta luego amigo. Hola amigo. Mira, nada, que me estoy llamando a la ventana. Y es que estoy viendo una cola ya que da la vuelta a Málaga, porque resulta que el próximo 17 de octubre en el Teatro Las Lagunas de Mijas, el 17 de octubre, que es ya la semana que viene, se reestrena, regresa el musical Las Mil y Una Coplas, con Eduardo Banderas, enorme, María Lozano y Jonás Campos. Que no, no lo podemos perder, que la cola está, mira. Uy, la cola está, que da la vuelta a Málaga, a Granada y hace una rotonda en Andorra. Así que, bueno, voy para allá, voy a ponerme allí, que tengo ya mis entradas y allí nos vemos. 17 de octubre en el Teatro Las Lagunas de Mijas. ¡Un besito! Hola amigos, soy Jesús Navarro y os quiero contar algo muy interesante. Vuelve el musical Las Mil y Una Coplas. Será este próximo sábado 17 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Las Lagunas de Mijas. Tres grandes artistas, Eduardo Banderas, María Lozano y Jonás Campos, van a poner toda la pasión, todo su sentimiento en el escenario. Yo estaré allí y espero verte a ti también. Recuerda, el próximo sábado 17 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Las Lagunas de Mijas, Las Mil y Una Coplas. Mira, son las 3 de la mañana, estoy en el hotel porque acabo de hacer el Miguel y me he acordado del que regaló este. Va a trabajar el día 17 en el Teatro de Las Lagunas. Las Lagunas Mijas, que va a hacer Las Mil y Una Coplas. A ver si vais ya a verlo ya de una vez, que no vea la desesperación que tengo el coco conmigo y digo que no me he acordado, que no me he acordado. Tres y cinco de la mañana y estoy en Madrid y me ha venido el rollo de este. Y a verlo ya, por favor. A ver si nos deja tranquilo. Es buenísimo. La verdad es que está muy bien. Yo ya lo he visto en otro teatro. Os lo recomiendo, no perdértelo. Pero y por favor, a ver si terminamos ya con la locura esta. A ver si me puedo acostar. Adiós. Voy a apagar la luz. Si no, es que no duermo, ¿sabes? Adiós. Está oscuro, pero es que es de noche, son las tres y cinco. Muy buenas familias. Este sábado 17 de octubre no os perdáis el musical Las Mil y Una Coplas en el Teatro Las Lagunas de Mijas. Con el elenco, Jonás Campos, María Rosal y como no, nuestro amigo Eduardo Valdérez. Hola, soy Isa, Chabelita. Y quería deciros que el próximo sábado 17 de octubre regresa el musical de Las Mil y Una Coplas en el Teatro de la Lagunas en Mijas. Con Jonás Campos, María Rosal y ese gran presentador que se llama Eduardo Bandera, que es un hombre, un presentador muy guapo, atractivo, y... y... tiene el pelo blanco, pero es joven. Y... es una mezcla entre Richard G. y Joe Clooney. Como los dibujos animados, los Clooney. Jeje. Y nada, quería deciros que... es un espectáculo muy chulo, porque canta muchísima gente, como son Las Mil y Una Coplas, fue... va mucha gente. Y... los catalanes no pueden ir, porque es canción española. Jeje. Y nada, mi madre quiere ir, porque yo fui a visitarla, a la casa. Y... le dije, hay un espectáculo de una copla de mi hija, y... me dijo ella, puedes ir a mi hija, pues yo. Jeje. Pero, al final, no la han dejado ir, porque ella pidió un día de asunto propio, y... y... le han dicho que no. Pero bueno, que... que no lo perdáis. Las Mil y Una Coplas, en el Teatro de la Laguna, y mi hija, de Málaro, con Jonás Campos y Eduardo Bandera, y María Rosal y Eduardo Bandera. Y ya está. Hola, amigos, amigas. Soy Marcos Arizméndiz, deciros, rápido, este sábado, 17 de octubre, vuelve el musical Las Mil y Una Coplas, pero coplas de... no, coplas de cantar, ¿me entiendes? Con unos fenómenos, con el grandísimo Eduardo Bandera, con Jonás Campos, con María Lozano... Las Mil y Una Coplas, ¿dónde? Pues, ¿dónde va a ser? En el Teatro Las Lagunas de Mijas. Cuidado, que tenéis que ir en burro ya, porque pa' coche no hay ya. Es que no... no se cabe. Yo voy a ir comprando las entradas porque no lo podéis perder. Me voy rápido. Chao. ¿Qué notición me acabo de enterar para los amantes de La Copla? El espectáculo de Las Mil y Una Coplas vuelve este sábado, 17 de octubre, al Teatro de Las Lagunas de Mijas, Dios mío y de mi alma, Eduardo Bandera, María Lozano, Jonás Campos. Y yo que voy a estar allí para verlo, ¿no? Lo verdad es que creo que van a pasar lista. Hola, muy buenas. Os recuerdo que el próximo 17 de octubre, a las 9 de la noche, en el Teatro Las Lagunas de Mijas, vamos a obtener un espectáculo increíble. El reestreno de Las Mil y Una Copla, con mi gran compañero Eduardo Bandera y mi compañera María Lozano. Que mi perro ya tiene las entradas, ¿eh? ¿A qué espera para comprarla? ¡Nos vemos! El reestreno de Las Mil y Una Copla Y... ¿se lo vas a decir? Nuestro ves la partida, J.M. ¡Vuelven a extrañar a las Mil y Una Coplas! ¿Qué cosa? ¿Dónde? En el Teatro de Las Lagunas de Mijas. ¡Dame nombres! ¡Dame nombres! Eduardo Banderas y Jonás Campos. María Lozano. ¡Bautiza! ¡Te meto banderas! ¿Y quién más? ¡¿Quién piú?! ¿Qué cosa? ¿Qué te hace tanta gracia, Viguerre? ¡Tenemos que impedirlo! ¿Hacemos ahora el cortocircuito? ¿Imposible? ¿Le dejé una amiga de a mi cuñado y no me lo ha devuelto? ¡Hacemos lo del fútbol! ¡Imposible! Mañana graba Eduardo el programa de 101 de televisión y me piaste mucho ese programa. Yo daría 30 de los grandes por ya verlo. Niño 40. Hola Eduardo, ¿qué pasa? Queríamos desearos muchísima suerte para este sábado 17. Ahí el musical Las Mil y Una Coplas, en el Teatro de Las Lagunas de Mijas. Y nada, muchísima suerte que no necesitáis porque sois muy grandes. También mandar un saludo a María Lozano y a Jonás, a Jonás Campos también. Un saludo muy grande, un abrazo. Y muy prontito nos vemos, ¿vale? Ahí, suerte y a tope. Y gracias por las camisetas. Y gracias por las camisetas que nos han tomado muy bien. A mí me trae, la próxima vez me pide una llamada que mira cómo me queda, tío. Hola, soy David Bisbal. Y quería deciros que, lógicamente, el próximo día 17 de octubre, este próximo sábado, regresa el musical de Las Mil y Una Coplas, ¿no? Con Jonás Campos, María Lozano y, lógicamente, el increíble Eduardo Bandera, ¿no? Claro que sí. Lógicamente, yo recuerdo que hace muchísimo tiempo, pues, tuve la oportunidad, ¿no? De estar en ese concierto. Y la verdad es que los recuerdos que tengo, pues, son unos recuerdos preciosos, ¿no? Fijaos que, simplemente, el hecho de acordarme, se me ponen los vellos de punta, fíjate, que no miento, fíjate aquí. Fíjate los vellos, mira, fíjate, mira, los vellos de punta, que fue increíble, ¿no? Porque recuerdo que llegué al teatro de Mija, en La Laguna, la Laguna no, el teatro de La Laguna, en Mija, aquí lo he dicho al contrario, ¿no? Y, entonces, lógicamente, pues, todas las butacas del teatro, pues, estaban mirando para el escenario, pero había una que estaba mirando para el contrario, ¿no? Y, entonces, me dijeron, ahí se sienta David Bisbal, que, como lo hemos visto en la voz, que se sienta para el otro lado, digo, fijaos que, qué detallazo más bonito, ¿verdad? Y, nada, empezó el concierto de Las Mil y Una Popla, con Jonás Campos, María Lozano y Eduardo Bandera, y, lógicamente, el sentimiento tan bonito que me entró cuando yo escuché esa música, que era preciosa, se me pusieron los vellos que se podían colgar llaves y, claro, me di la vuelta, ¿no? Que, incluso, el que estaba al lado mía me dijo, David, te has dado la vuelta porque los quieres en tu equipo, ¿no? Y le dije, no, me he dado la vuelta porque es que, si no, no lo veo. Pero, me pierdo el concierto. Y, la verdad, que fue una pasada, ¿no? Tenéis que ir, no podéis perderoslo porque es algo maravilloso, claro que sí. ¡Un besito! ¡Dale! Hola, estoy en Madrid, soy el Parada, a un montón de kilómetros de donde va a acontecer este fin de semana, algo que yo no me quería perder. Y es que acabo de enterarme que en Las Lagunas, en Mijas, o en Las Lagunas, bueno, sí, Las Lagunas, pero que es un teatro, que se llama así, Teatro de las Lagunas de Mijas, mi amigo Eduardo Banderas va a reestrenar las mil y una coplas, con lo que a mí me gusta la copla y con lo bien que va a hacer Eduardo Banderas y toda esa compañía. Yo no lo he visto, pero los que lo han visto me han hablado auténticas maravillas. Y a mí ya sabéis que me encanta la copla. Así que, si no puedo ir este fin de semana, porque estoy muy lejos y tengo 20.000 compromisos aquí, tienes que informarme, querido Eduardo, de dónde hacéis la próxima. Y avísame con tiempo que no me lo quiero perder. Un beso. ¡Gracias! Con mil y una coplas. ¡Gracias! me gusta un buen malasco ahahahah no, no te vayas 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 con ella ahahahah y mi piacciono mucho el programa ahahahah 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 Gracias por ver el video.